Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Cloud Team Infinite Warfare Y hoy os traigo unas partiditas que me he hecho del modo infectado He estado jugando sobre una orilla hace 5 minutos Y digo, ostras tío, me lo ha pasado super bien, me lo he grabado con la cámara He estado grabándolo y me lo he disfrutado Digo, ostras, esto lo tengo que compartir con mis seguidores Así que voy a hacer un resumen de esta horita que he hecho jugando infectado Espero que os gusten un montón las partidas, ¿vale? Y si os gusta, ya sabéis que tenéis que puntuar este vídeo con un fuerte like Si llegamos a 500 likes haré más vídeos de esto Intentaré sacar la nuclear, ya veis que vais a ver ahora las partidas como me he quedado Han sido así, así Y bueno, os dejo con las partidas para que las podáis disfrutar Hasta luego Vale, vamos a empezar, primera partida del día Primera partida de infectado Y vamos a intentar, pues, hacer una buena rachea Yo creo que... Escucho algo, vale Yo creo que estaría bien Para empezar Una rachea de 10 Creo yo Estoy jugando bastante ahora infectado Porque este es el único modo que me está llamando la atención En este juego Y no se me da No se me da Vale Y no se me da Vamos a ver si en la segunda partida Tenemos algo más de suerte Y aquí en la primera, pues, bueno La he liado un poco Aquí nos tenemos que meter en una zona Como esta Esta o la del otro lado Donde vaya más gente, pues, iré yo Para no estar solito, más que nada Cuidado, cuidado con la gente Que aquí se infecta uno de estos dos Vale, no Se ha infectado Este de aquí Que se ha matado con su propia mina No puede ser, tío ¿En serio? Bueno, vamos allá A ver si en la tercera balancida No me voy a Arriesgar Porque, joder La primera partida He hablado Y no he matado La segunda partida De repente Cuchillazo por la espalda Voy a intentar Ponerme solo Solo, así Aquí, apartado Así Como que no quiera hermosa Vale, perfecto Y ahora Me voy a juntar con toda la gente Tantos por esta zona Aunque las primeras bajas Pues voy a separarme un poco El infectado puede salir Por sitios donde No haya gente Aquí, por ejemplo Vamos a buscar zonas Donde no haya gente Para que pueda hacer Bien el respawn El infectado ¿Qué cojones pasa hoy? Bueno, vamos a ver Si a la cuarta La cuarta partida Tenemos más suerte Voy a ponerme Por esta zona De aquí A ver si No me toca a mí No No creo que me toque a mí Ya después de esta suerte Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, vamos a buscar Un poco Vamos a hacer un poco De bajas Unas cinco bajas Sin quedarnos En un sitio fijo Vale Largo junto al ascensor Es aquí El ascensor está aquí Vale Están todos por esta zona Así que no me voy a ir Mucho de esta zona Vale Primera baja Vale, vale Viene por aquí Perfecto Controlando la espalda Vale Perfecto A ver si podemos ¡Uh! A ver si podemos llegar A las diez bajas Ya sería hora Después de unas Partidas que te cagas Vale, voy a ir por aquí Voy a dejar aquí Esto así ¡Uf! Me voy Me voy a ir Antes de que venga ¡Buah! Notaba la sensación De que venían detrás mío Vale Por aquí no viene Por aquí no viene Voy a ir al otro lado ¡Uah! 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 Vamos Una buena doble aquí Vale Vale ¿Qué hay por aquí? ¡Uf! ¡Uah! 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 Ha sido bastante épico Venía por mí el tío Vamos Bajamos, subimos Hacemos un sube-baja Vale, por ahí ¡Va! ¡Oh! ¿Cómo se lo he quitado? 15, 15, 15 ¡No! No me lo quites No me fío, no me fío De esta zona No, no lo he puesto bien Aquí, así ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Vale No me lo quites Compi ¡No! Lo tenía, lo tenía ahí Estaba fácil Lo tenía, estaba fácil Estaba fácil ¡Qué rabia! Vale Cuarta partida Y la hemos hecho bien Vamos a intentar sacar la La nuclear ¡Bua! 18 bajas Ha estado muy bien Esta partida por fin Me he enchufado Vamos a intentar hacer otra Vale Después de esta partida De esta cuarta partida Vamos a intentar Volver a hacer otra partida Igual Nos hemos quedado con 18 Creo, si no me equivoco Voy a intentar Superar los 18 esos Si no me toca un infectado Con la suerte que tengo Me va a tocar O me va a matar Vale, no Vale, perfecto Vamos a aguantar esta zona Esta zona Es bastante abierta Y luego nos podemos meter aquí Cuando nos acorrales Los infectados Si no me mata primero a mí Por hacer el tonto por aquí Vale, solamente hay un infectado Pero va con la escopeta Vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? Vamos Qué susto He escuchado un cuchillo Y no sabía por dónde Me llegaban los cuchillos Vamos Yo mato Espero que vengan los compis Vamos a ir por aquí Vale Le hemos roto el respawn Están aquí Uf Uf Me he escuchado Uno por detrás Y otro por delante No sabía quién matar primero Vale Existencia Deben de estar aquí dentro No Es que estamos Nos estamos moviendo todos Y al movernos todos Pues Pasa esto El respawn varía Pero un montón Vale Creo que están en el túnel Aquí Vale, vale, vale Ahora derecha Aquí ha dado bien Derecha Asistencia Espero que la asistencia Puente como baja al final Vamos Se la ha llevado Se la ha llevado Cuesta Uf El cuchillo ese No me fío ni un pelo Os lo he dicho Que no me fía más Ni un pelo Vale Desde lejos La pipa Desde lejos Mata mucho mejor Que la estropeta No hace falta que lo diga Espero que se entiende Vale Ese no muerde Que ha muerto Por la gasolinera O por Vale Somos nueve y ocho Me voy a poner Un sitio donde Venga Aquí Mierda Mierda No sé dónde está Vale Vale No sé por dónde viene Me están cayendo Togobajón De todos los lados ¿Cuántos tengo? Diecisiete Puedo 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 Me voy a meter un poco No te metas tanto Chavo No Joder Joder Y encima Que no me lo han agafado A mí Joder Macho Tío Dieciocho Dieciocho Otra vez Mira No me lo puedo creer Para que veáis Que no es mentira Que las dos partidas Juntas Las tres primeras partidas Que he hecho Vale Que han sido penosas Y luego Las dos siguientes Las dos de dieciocho Lo que estáis viendo en el vídeo Es bastante increíble Me voy a hacer otra partida Me voy a hacer otra partida A ver si Si me sale mejor O qué O yo qué sé Es que ya no sé qué pensar Dos partidas Me he quedado con dieciocho La verdad que Ha estado ahí Lo notaba ya en la boca Lo tenía ahí el gustito Y bueno He hecho más partidas Si queréis que la suba A ver si Que ha pasado Ya sabéis que tenéis que dar Un fuerte like A ver si llegamos a los quinientos likes Quinientos likes Es muy poco para vosotros Yo sé que vosotros podéis apoyar Y llegar a más Y bueno Si os gusta esto Podéis dejarlo abajo En los comentarios Que si os gusta esto Como una serie Vale Para intentar pues Sacarla nuclear O hacer partidas Pasando de los De las 20 bajas De las 30 De las 50 Desde Podéis decir lo que queráis Aquí abajo O podéis poner Aburretillo También en infectado Ya sabéis que si os gusta esto Lo podéis poner En los comentarios Como siempre Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao